Gloria a Dios para siempre, bendito es el Señor, deseamos que su palabra caiga en nuestros corazones, que fluya libremente en cada uno de nosotros, ese es nuestro deseo. Y recibiremos su palabra diciendo, has hallado en Cristo tu buen Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús, con la fe descansas en el rey, eres salvo por la sangre de Jesús. Cada vez, cada vez, en tu sangre, el poder de Dios, y con alma limpia de mi senta, el santo es tu tribunal de Dios. Vives siempre al lado de tu salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado, eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Álame, 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 en tu sangre, el poder de Dios, y con alma limpia de mi senta, el santo es tu tribunal de Dios. Álame, 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 en tu sangre, el poder de Dios, y con alma limpia de Dios. Álame, 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 en tu sangre, el poder de Dios, y con alma limpia de Dios, y con alma limpia de Dios. En la sangre de Jesús, y mi parte quiere de tu hermano, yo ayude a la sangre de Jesús. Amén, amén, Jesús, de tu sangre, conmigo de Dios, y con la caricia me presenta en mi arte, en mi lugar de luz. Amén, amén, Jesús, de tu sangre, conmigo de Dios, y con la caricia me presenta en mi arte, en mi lugar de luz. Amén, amén, Jesús, de tu sangre, conmigo de Dios, y con la caricia me presenta en mi arte, en mi lugar de luz. Amén, amén, Jesús, de tu sangre, conmigo de Dios, y con la caricia me presenta en mi lugar de luz. De llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de Dios. Amén, amén, Jesús, de tu sangre, conmigo de Dios, y conmigo de Dios, y conmigo de Dios, y conmigo de Dios. Amén, amén, Jesús, de tu sangre, conmigo de Dios, y conmigo de Dios, y conmigo de Dios. Digo que Dios hasta aquí nos ha ayudado. Mi hermano Elías, pastor de... Pastor de... Ahora entiendo por qué tengo que cagar la nuca. Ayer me piqué en un andamio. ¿Qué me pasa que me duele tanto? Bueno, el pastor Elías González de San Ramón, Constitución, mandó muchos saludos a todos ustedes. Y me mandó también un informe de las platas que habían recibido. También me informó que a 11 familias les regalaron 250 mil pesos y a una familia que tiene más niños, les regalaron un millón. Así que nosotros debemos sentirnos muy agradecidos. La iglesia en plata mandó 2 millones 150, no recuerdo bien. Y el otro millón lo llevamos para los otros hermanos, millones 59, que juntamos también. Pero le llamamos a los otros hermanos. Así que la iglesia en síntesis con todo, con 3 millones 200. Así que le damos las gracias a todos los hermanos. A todas las hermanas. Me decía que ya estaban distribuidas las camas. Llevamos también de acá a la iglesia, llevamos 5 camarotes. Para Santa Olga se llevaron también 3 refrigeradores. Y otras cosas más que no recuerdo en este momento. Y para el otro lugar también llevamos 2 camas. No me acuerdo qué más había. En este momento. Ah, llevamos ropa también. Y no me acuerdo más en este momento. Así que le damos las gracias a Dios y a ustedes. Dios es digno de toda alabanza. Dios es digno de toda misericordia. Y me decía el hermano que ya alguna familia está recibiendo el bono del gobierno que le iba a darle un millón de pesos. Amén. Así que ahora están esperanzados y están peleando si les van a eficcar una casita o no. Pero por el momento Dios ha provisto. Dios ha sido misericordioso. Yo creo que ha dado más de lo que nosotros tenemos necesidad. Yo siempre miro la Biblia, miro el libro de los hechos que dice más bienaventurado el que da que el que recibe. Así que si usted ha dado, es bienaventurado. Porque usted no está mirando al hermano, no está mirando a la hermana, no está mirando su condición, está mirando una necesidad. Y cuando nosotros miramos la necesidad, estamos mirando que nosotros no quisiéramos pasar por lo que ellos están pasando. Y en eso nos sentimos muy agradecidos. Y me acuerdo que en el 2010, cuando vino el terremoto, empezamos a juntar materiales aquí en la iglesia. La juventud también me clasificó toda la ropa, me la dio toda ordenadita, mi hermano, con sus zapatos también. Una hermana, creo que fue la hermana Alicia de Muñoz, que también me trajo zapatos. Y también puede ser presentado que llamo zapatos nuevos. Y entonces, fue tan tremendo, mi hermano, ese 2010, cuando mi hermano Álvaro me pasó su H100 para ir al sur. Y otro hermano me pasó una FITO. No me acuerdo quién hermano fue. Y nos fuimos cargados con bastante mercadería, bastante esto. Y cuando llegamos a un tabernáculo, que no lo conocemos, pero sabíamos que el hermano había sufrido daños. Y una hermanita me dijo, hermanito, arrancamos del terremoto y tenemos solamente lo que tenemos puesto. A ellos le dije, ¿qué talla tienes tú? Esta talla. Y hermano, vayan a ver, ahí están todas las medias. Y los zapatos para los niños, ¿tienen zapatos? Sí, ¿qué número? Están todos los números. Eso fue tremendo, ¿no? Uno se alegra, mi hermano, cuando llega toda clase de cosas. Y bueno, y Dios las multiplica. Así que esa vez también, nosotros entregamos cerca de 4 millones de pesos a todas las iglesias hermanas, más la encomienda en ropa y mercadería. Así que yo estoy contento, más que contento, estoy agradecido. porque sé que no son ustedes, es Dios en ustedes. Amén. Y ojalá que nunca miren la condición del hermano, miren la condición de la necesidad. Amén. Que el hermano a ese no califica, déjelo de lado. Usted no se preocupe. Usted primero, usted lo está haciendo a Dios. Amén. Que un hermano me dijo, no son tantas las familias que están hablando, porque había uno que estaba medio en converso. A mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es poder dar algo a quien tiene necesidad. Amén. Porque esa es la bendición que puede recaer sobre usted, sobre mí. Que usted no está mirando que el hermano tenga los requisitos. ¿Y quién de nosotros tiene todos los requisitos? ¿Cuál de todos tenemos fallas y errores? El único que no tiene fallas es la palabra. Amén. Amén. Dios no tiene fallas. Nosotros estamos llenos de fallas. En este cuerpo, mientras que este cuerpo Dios no lo transforme, estaremos llenos de fallas. Cada día la mente se nos queda arrancar, se nos queda arrancar las manos, se nos queda arrancar los pies, se nos arranca la lengua. Amén. Amén. Necesitamos que uno solo la pueda controlar y ese es el Espíritu Santo. Se nos arranca los ojos. Amén. Así que, tengo que darle gracias. Amén. Con la única razón que si te arrancan los ojos, las manos, tenemos algo que hay que hacer. Cuidado. Amén. Tenemos un pastor que ahí está dentro. Amén. 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 Dios nos bendiga, mi hermano. Así que yo estoy muy contento, muy agradecido con todos ustedes. Porque Dios lo ha movido, mi hermano. Y eso es una gran bendición. Amén. Yo siempre le digo a ustedes y quiero que ustedes lo piensen así, nunca miren a su vecino que él es un garabatero, que él es un sucio. Amén. Cuando tengan una necesidad, ustedes pueden ayudarlo, ayúdenlo. Amén. Amén. No miren la condición de mi persona. Amén. Yo tenía una vecina ya en mi tiempo que era buena para el garabato, buena va a tomar. Y cuando la vía que estaba cayéndose, afirmándose, iba yo a acercar cada día y decía, señora Tila, ¿y cuándo? Sí, sí, me decía. Después mi esposa la cuidó. Bueno, mi esposa quedó después como reina en toda la cuadra. La cuidó hasta que partió, mi hermano. Le llevamos comida, le damos comida. La familia también le da regalos a ella. A mí no. Amén. Entonces le damos gracias. Si ustedes pueden hacer algo con un vecino, no importa cómo sea. Nosotros no lo bloqueamos cuando miramos su condición. Y usted no debe mirar la condición, miremos lo que Dios nos dice. Más bienaventurado es el que da y el que recibe. ¿Entiende bien lo que le acabo de decirle? Más bienaventurado es el que da y el que recibe. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo pueden ver? Más bienaventurado es el que da y el que recibe. Amén. La bendición viene al que da. Y no está mirando a perjuicios, no está mirando a problemas, no está mirando a dificultades. Por eso es que aquí está la hermana Cecilia, su mamá. Puede haber un joven en la calle que está llorando por un juguete. ella iba y se lo compraba. No estaba mirando que venía a la iglesia. Ella estaba mirando que había una necesidad. Ese joven estaba deseando algo. Quizás pasaba un curadito por ahí y le daba comida. Quizás yo estaba trabajando aquí en la iglesia y yo aunque tenía comida me llegaba con un plato comía o me llegaba con cualquier cosa. Amén. Ella nunca miró la condición nuestra. Miró que había una necesidad. Amén. Y el pueblo de Dios se valora no porque este hermano tiene que ser igual a mí. No, no, no. Es imposible. Es Dios el único que nos puede ayudar. Amén. Es la verdad, rey. Entonces, ustedes y yo tenemos que aprender, mi hermano, que usted hermana, especialmente usted hermana que está en su población, usted puede ser una buena Tabita. Amén, amén. A ver, miremos qué es lo que era Tabita. No se enojen, ¿no? ¿Cree usted que les puede ayudarle? ¿Dónde estaba Tabita? En Hechos, parece que es. Hechos ocho, parece que eso, ¿no? Ayúdenme a buscarla. Ah, estoy en hebreo. Gloria a Dios. Si Dios nos cambia un poquito el mensaje, recuerden, Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Amén. ¿Encontró un hermano? Hechos nueve, ya, treinta y seis. leemos entonces y ya vemos cuántas Tabitas tenemos aquí. Amén. Amén. Entonces la pregunta sería ahora cuántas Tabitas Dios va a levantar. Amén. ¿Cree que pueda Dios levantar Tabitas? Amén. Amén. Pero recuerde, usted y yo no tenemos que mirar la condición de la persona. Amén. Tenemos que mirar que esa persona tiene una necesidad. Amén. Amén. Seguro rey. Gracias. Amén. 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 Y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas. ¿Ah? Esta oh, mira lo que dice mi hermano. Esta abundaba en buenas obras. Amén. 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 Esta era una verdadera cristiana. Amén. Amén. Agundaba en buenas obras. Significa obra que voy a hacer un bien para un vecino, para un hermano, con a este un vestido. Esa es buena obra. Amén. Recuerde que no puede haber obra sin fe ni fe sin obras. Amén. 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 Que traducido quiere decir Dorcas. La iglesia denominacional de esto lo hizo un dogma. Esta abundaba, abundaba en buenas obras. no abundaba solamente para para las que tenían buen compañerismo. Amén. O para toda su chichería las que están a pegar. Era en buena obra. Amén. Amén. Esta abundaba en buena obra y en limosna que hacía. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo tiempo atrás no quería comprar sandía. y me me obtuve y dije va a tener que llegar Julito con sandía. Y ya estaba pasando la semana como que la fe empieza a fallarle a uno. Y tenía deseo comer sandía. Y llega un día me trae cinco sandías. ¿Ves? Pero Julito quizás mañana vea que su vecino siente de darle algo o traerle un melón. Tráigaselo. ¿Usted ya no cree usted que el diablo le va a colocar ese deseo? Es Dios que le está colocando esa visión. Amén. Eso es hacer limona para nuestros semejantes. No solamente abarcar el ruedo nuestro como dice el ministerio de justicia a ellos le importa un comino que tengamos iglesia o no tengamos iglesia. Lo que a ellos les conviene es que ustedes como iglesia ayuden a otros. Que haya un bienestar para otros. Amén. Entonces ve esta mujercita dice esta abundaba en buenas sobras y en limonas que hacía. Amén. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió y después de lavada la pusieron en una sala y como Lidia estaba cerca de Jope su discípulo oyendo que Pedro estaba allí le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotras y levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía ¿cómo dice? Amén. Y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella. Era una hermana que Dios le había dado sobería para coser era una hermana que Dios le había dado sobería para hacer vestido ella sabía que el asunto moderno lo hacía angostito y ella iba quizás compraba género de independencia y veía una hermana lo mandaba a hacer y le checaba no le estaba cobrando ¿cuándo me entienden? yo le hablo de independencia porque mi esposo siempre va a comprar género de independencia encuentra género por 900 pesos por 500 pesos el metro por mil pesos y una falda le sale con cuántos metros a ver dos metros entonces va a gastar dos mil pesos va a gastar mil quinientos la hechura puede costarle tres mil cuatro mil cinco era Dorca pagaba ese y se lo llegaba la hermana tenía buena limorna ya ya cuántas creen que Dios va a levantar aquí mi hermano yo siento de hablar a esto esta mañana porque esto nos ayuda a todos y nos saca los mezquinos nos saca los raquíticos amén entonces ya Dorca quizás vio a la hermanita que no tenían para hacerse un vestido quizás Dorca vio que su asunto económico no era bueno y le compraba el generito y le mandaba hacer el vestido y esta hermanita era una agradecida alguien dice no le regala a nadie más porque no se la coloca la ropa hermana a tú no te debes preocuparte que esa hermana o esa hermana no se la coloca dicen más bienaventurado es el que da que el que recibe porque creo que le dice varias veces más bienaventurado ser que da que el que recibe porque Dios Dios quiere que nosotros demos sin egoísmo Dios quiere que nosotros demos algo que nazca y si mañana lo que yo he dado lo tiene pastro pajo me importa un camino esa persona va a dar cuenta pero no se puede matar el amor el amor nunca debe matar por causa que el amor se ha enfriado por causa de todos estos problemas pero el amor no debe enfriarse es que este me estafó en tanto este me se llevó tanto este me quitó tanto el amor no debe enfriarse llega a la casa un varón y me dice hermano Flores tengo que hacer un trabajo me puedes prestar este ladro y el diablo empieza a jugar cochino ya ahí está mano sabes tú que no se va a devolver yo perdí tres cuatro taladros más galletas sabiendo que no me la iban a devolver lo que quiero decirle que la persona que viene a pedirte algo no mate tu espíritu porque tú cuando haces algo lo haces para dios primero ya me dicen amén entonces y luego mi hermano tú recibe la bienaventuranza porque hay cariño hay amor pero si tú estás dando algo por no no sirve eso tiene que ser por cariño por amor a dios estas viudas venieron contentas mi hermano y levantándose pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando y mostrando las túnicas y lo vestido que Dorca hacía cuando estaba con ellas eso uno se siente agradecido imagínense hermano Jorge se le rompió este pantalón aquí atrás y le dijo a mi esposa que como que le dio vergüenza de pasármelo a mi entonces le dije vamos ya a un subsidio invisible y nos vamos a colocar y me dijo menos mal que son buena tela me dijo estos días cuando vino yo me siento contento usted dirá cuánto le habrá costado ese terno no me costó nada entonces nos sentimos contentos agradecidos cuando hay obra nos sentimos contentos nos sentimos agradecidos porque Dios saca ese espíritu mezquino que hay adentro Dios saca ese espíritu egoísta que solamente yo oh dios oh dios le ayude mi hermano yo nos bendiga esta tarde cuánto están contentos mi hermano entonces podamos decir esta mañana ojalá que Dios levante unas dos orcas más o tres o diez que maravilla amén Dios nos dé la fuerza Dios nos dé la gracia para que la vida cristiana el amor de Cristo dice dice Mateo 24 dice por causa de la maldad el amor se ha enfriado pero yo digo el amor mi hermano se puede enfriar en un creyente porque él lo está haciendo a Dios primero el amor se enfría en una persona porque todavía no tiene el amor de Dios genuino y dice nunca más le voy a dar un vestido a esta mujer porque lo encontré botado en el suelo del momento que se expresó de esa manera significa que es egoísta todavía no está haciendo algo porque nace amén 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 que está pesado amén amén quiere ser una iglesia viva amén quiere mostrar esta mañana que Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos amén ¿ves? ahí está el profeta predicando y ves que un hermano pasa y lo mira y se da cuenta que su zapato no le puede quedar bueno al otro porque si le ha quedado bueno le habría pasado los zapatos amén eso lo vemos lo oímos pero eso nos pasa por acto leímos que Wesley en unos momentos sale para afuera creo que fue Wesley no recuerdo y vio que o Martin no estoy seguro y vio que alguien tenía frío cortó la mitad de su capa lo vistió al otro y los rosas de la comarela lo vemos pero nunca piensas que tú también puedes hacerlo a veces vivimos una clase de cristianismo que da asco teniendo como hacerlo entonces quieres tú que Dios lo cambie quieres que Dios sea el mismo de ayer hoy por los siglos y que se va a conocer que un creyente el mismo un creyente en Dios que dio al mismo ayer las mismas cosas que Dios hacía ya la hará hoy aquí no importa cuánta doctrina tengas no importa cuánto conocimiento tengas lo que Dios quiere es vida mi hermana de Ecuador ¿cómo se llama mi hermana de Ecuador? mi hermana se me olvida su nombre usted es de Ecuador la que la miro aquí Andrea mi hermana es una excelente costurera o modista diseñadora no sé cómo llamarle yo le digo costurera a mi hija me dice no papá diseñadora bueno dijémoslo ahí nomás amén y ella mira una persona y sabe la talla y después hacer un vestido le fue a hacer un vestido de mi esposa ahí en una tarde se lo cosió entonces la hermana no necesita mucho conocimiento si yo le muestro mira tu hermana eh 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 estáis fijado que la he visto todo el tiempo con los mismos zapatos y se le están desbrando ¿qué cree que Dios te está mostrando? que vean la manera como le puede traerle un zapato amén oh Dios nos ayude por eso que a veces leímos eso nos pasa por alto volvemos a leerlo de nuevo que dice Hebreos 13 8 Jesucristo el mismo de ayer hoy por los siglos amén yo estoy contentísimo esta mañana hermano dejé agua lista hermano por favor entonces estoy contento porque hoy día a las 6 estaba preocupado señor mira mi hermano Elías me ha dicho que tengo que predicar allá en el en el en el en este evento que va a dedicar su iglesia y el hermano Peralta va a dedicar Rodías y el hermano y el hermano y el hermano Muñoz el otro día porque el hermano Peralta el hermano Peralta en Talca fue el que el hermano Labrín lo dejó trabajando y en ese tiempo había nacido recién el hermano Sepúlveda y como el hermano Peralta estaba ministrando acá en Santiago en Fuentes Rabia entonces me dijo Jorge tú te haces el cargo de Talca estoy hablando 76 77 y me hice cargo de Talca mi hermano y trabajé hasta el 79 en el 79 me retiré y de ahí quedó trabajando en manos algo maturana y después siguió el hermano el hermano Muñoz ¿cómo se llama? Raúl Muñoz y cuando el hermano Raúl empezó a trabajar este Talca se abrió mi hermano y vino un despliegue tremendo mi hermano Cauquienes los Corintos arriba de Maule estaba despertando mi hermano empedrado y fue una tremenda bendición mi hermano y ya hoy día hay dos iglesias grandes establecidas y hay tres tres más entonces es una gran bendición yo siempre le digo los hermanos al hermano a mi hermano aquí está su hermano que ojalá lo haga un buen creyente un buen creyente quiere ser un creyente sólido maduro no que por cualquier cosita esté botado en el suelo estoy hablando de creyente maduro y de la familia Mieres es nuestro hermano Carlos hasta sacar el sombrero el hermano del hermano Carlos Mieres póngase bien Samuel Mieres ahí está y el hermano Carlos en un tiempo cuando él tenía la necesidad mi hermano de ubicar su familia porque no conocía nada no sabía dónde estaba su familia se fueron ellos motivados con algunos datos a Osorno y allá Dios les movió y encontraron su parte de su familia después creo que se fue a La Plata ¿no es cierto? y allá en La Plata lo encontró ahí en Argentina y le empezó a hablar de todos ustedes y todos están perseverando entonces cuando mi hermano Mieres Carlos tiene deseos le dan esos bajones que pareciera que nadie lo está apoyando nadie lo está queriendo los hermanos yo le digo cuenta cuántos hermanos hay cuenta los hermanos de aquí los hermanos de allá los hermanos un día contamos setenta y cuando comenzamos venimos por uno les digo porque Dios si trabajamos sinceramente mi hermano sin egoísmo Dios va a multiplicar la cimiento no estamos trabajando egoístamente egoísta es trabajar si tú no vienes a este tabernáculo a otro no vas ese es egoísmo su siervo dice que cada hermano y cada hermana si se dan cuenta que su pastor no lo está alimentando ellos tienen derecho a buscarse un pastor y tienen derecho ahí a diezmar y con su asistencia a ser miembros fieles amén ese derecho no se lo puede quitar el pastor hombre porque ese derecho va con el pastor Espíritu Santo amén amén entonces mi hermano peralte en este paréntesis para mis hermanos de Haití que veo aquí ahí levantó al hermano Morán un hermano que ya lleva un par de años acá y le dijo ¿por qué no se hace en una iglesia? todos ustedes que les va a costar bastante aprender el español algunos hicieron una iglesia no sé dónde cerca de por ahí y está el hermano predicándole a toda todas esas familias de haitianos que están yendo entonces aquí tiempo atrás vinieron tres familias no sé si estarán asistiendo con ellos después han venido más y hermanos tienen el derecho de escoger el derecho ese derecho no se lo puede quitar nadie porque usted tiene que saber que si Dios le da este lugar y dice hermano mi hermano haistiano que no no dominan bien el castellano y nuestro castellano no es un castellano porque somos somos medios esparramados nosotros para hablar y rápido yo vengo de campo mi hermano y cuando llegué a santiago lo primero que me decían guaso ustedes saben por qué le dicen guaso porque habla esparramado amén ¿cuánto me entienden lo que estoy hablando? ahora puede que esté un poquito más educado pero de repente se me sale todo ya se pierde todo amén entonces nosotros nos damos cuenta de que Dios cuando usted lo levanta como creyente Dios lo levanta para un lugar y en ese lugar debe ser fiel amén ve mi hermano Guillermo Dios lo levantó a los pies de nuestro hermano Edesio Tapia hasta que murió fue fiel 25 años 25 años al lado de él y todavía está pagándole unas deudas del cementerio amén y luego yo fui al cementerio al velatorio y el hermano el hermano Jorge me dio la oportunidad para predicar como yo conozco el hermano Tapia del 72 empezamos a hablar y el hermano se enamoró ojalá que Dios le dé fuerza y el hermano le había dicho al hermano Pastor Jorge le había dicho que cuando el hermano partiera iba a tomar un lugar una decisión donde se iba a congregar hermano Jorge ya creía que los tres años que estaba asistiendo y se acongregara ya definitivo y cuando le digo no el hermano lo veo dos reuniones que está no me dijo si él tenía esta posición ah que bien así que aquí ya cuantos meses ya un año bueno un año Dios le ha dado fuerza para aguantarnos amén amén mirado como dijo un profeta después de dos años recién podemos decir si hay algo amén Dios nos bendiga Dios nos ayude a veces nosotros pasamos por deficiencia de caimiento y el hermano Branham dice y el diablo lo atacaba y cuando llegaba le decía ¿qué es de esto? quizás el diablo lo atacaba que no servía para nada quizás el diablo lo atacaba ustedes saben que él sufrió muchas críticas a él lo criticaron mucho por la sanidad divina amén aunque había alto pueblo creyendo pero tenía aquí mismo este mensaje sanidad divina dice él ya vamos a dejar del lado las tabitas amén creemos que Dios levantará a tabitas amén y había otro ejemplo que quería hablarle a los varones también deje acordarme donde está mi hermano lo tengo y se me escapa del carcelero Filipo ahí está ¿dónde está la escritura? hecho 16 vamos no es esa mi hermano que habla de este hombre que tenía buena oración tu familia en orden cornelio ¿qué escritura es? busquemos hermano yo no tengo ninguna pura a ellos 10 porque ese lo está hablando nosotros los varones recuerde que Dios me ha cambiado la escritura aquí amén tomado la escritura de Tabita y ahora nos toca a nosotros amén examinémonos como dice Pablo examinaos a vosotros mismos si estáis en fe si ya no soy reprobado porque usted puede decir tengo fe pero esa es nuestra fe es reprobada veamos este hombre y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio centurión de la compañía llamada la italiana oh dice como dice mi hermano piadoso amén y temeroso de Dios con toda su casa amén que me dicen los varones aquí estamos hablando de los varones dejemos de lado la hermana mire este varón era piadoso temeroso de Dios con toda su casa ay 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 y que sigue que saque roncha esto y que hacía muchas limosna al pueblo ya dejamos de lado la hermana ahora agarremos nosotros como está nuestro testimonio amén están los hermanos presentes me están escuchando dice piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía mucha limona al pueblo oh y nos pone vos requisitos y lloraba a Dios siempre amén no era un egoísta no era uno que andaba enojado no era uno que tenía margenio no era uno no oraba a Dios siempre amén porque la única manera que nosotros podemos ser piadosos temerosos de Dios dar limosna dar ayudas a otros y orar a Dios mi hermano tiene que haber un corazón lleno de amor amén y de sinceridad mi hermano que cuando usted le está dando un dinero o algo no lo está haciendo no lo está haciendo al hombre lo está haciendo a Dios mi hermano porque Dios dice más bienaventurado es el que da que el que recibe más bienaventurado es el que da yo quiero que esta mañana se nos quede grabado nuestro corazón más bienaventurado es el que da está como que le están clavando clavos hacia abajo también amén más bienaventurado es el que da que el que recibe en que se conoce la iglesia apostólica en que ellos siempre dieron sin mirar sin importar lo que el otro iba a hacer ellos estaban dando porque nacían en su corazón amén amén por cierto y quiero decirle algo por cierto yo me siento contento yo me siento agradecido que me traen pomelo que me traen a esa espalta me traen uva la hermana me mandan pan amasado y varias cosas más pero no sería bueno también que si Dios colocara en tu corazón de darle algo a alguien que no solamente uno es pomelo porque ustedes si me traen un durazno yo entiendo que tienen un durazno en su casa y sacan la primicia amén yo creo que si me traen ciruela o uva es porque en su casa tienen un parrón pero no sería también bueno que si ustedes tienen un parrón y sienten un día de darle a alguien que no tenga no cree que sería bendición amén estamos hablando de los varones no cree usted que sería bendición que si en un momento terminado Dios te dice dale cien a ese hermano y dice como le dale cien el diablo al tiro pum ahí está el problema el problema está en nosotros que no sabemos obedecer la primera voz y viene la segunda veo y nos dice pero como le va a dar cien al hermano ya esa segunda voz mi hermano es la que nos saca afuera y es por eso que somos mezquinos por eso que vivimos una vida raquítica porque siempre escuchamos la segunda voz y no la primera voz dígame amén hermano ahora esto es para los hermanos que está pesada la cosa ya Dios nos cambió el mensaje mi hermano esto va a ser vamos a tener que decir el Señor renueva amén 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 ahora va a tener que cantar ese corito mi hermano de este varón no sé cómo se llama renueva el Señor mire mi hermano dice que este varón era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía mucha limosna al pueblo amén no estaba trayendo una primicia solamente al pastor o al predicador estaba trayendo muchas a muchos hermanos se imagina que un día llegáramos aquí y yo hubiera mi hermano Florio Mateluna a cada hermano a ese pasando el un quesito no lo alegraríamos nos diría bueno ver a mi hermano Julio de repente llegar aquí mi hermano y a todos les traen una bolsita de nuez mi hermano Vicente de repente lo hemos visto acá llegar con con verdura y todo y de estar llegando uno y a otro no cree eso que sea bendición no cree usted que eso debemos imitarlo pero no solamente imitarlo sino que tiene que nacer porque usted dice lo voy a hacer lo voy a hacer ahora porque estamos hablándolo pero después se le va a olvidar mi hermano entonces a veces decimos vivir y no estamos viviendo a veces decimos que creemos pero no estamos creyendo porque podemos ver a ese a ese hermano o esa hermana en necesidad y no lo hacemos y no miramos la escritura dice este verón era piadoso temeroso de Dios con toda su casa y que hacía mucha limón al pueblo amén era piadoso y temeroso con Dios con toda su casa no 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 le import no aceptaba que en la casa este varón alguien tuviera criticando a un hermano a una hermana amén oh Dios no ayude amén no aceptaba en su casa porque era piadoso temeroso y temor tiene que nacer el temor adentro de nosotros no de miedo sino el temor a Dios que si tú le estás hablando mal de un hermano estás hablando mal de Dios amén amén porque ese hermano también es creyente amén amén y ese hermano no lo llamaste tú a venir a la palabra lo llamó Dios a la palabra amén entonces tiene que haber una conciencia en nosotros mi hermano que tenemos que hacer tener temor de Dios y cuando realmente tenemos temor de Dios tú nos llegas ah amén sabes frenar tu lengua amén oh Dios oh Dios nos ayude que gran mensaje mi hermano amén amén lo creemos o no no amén ve dice y que hacía muchas limonas al pueblo y lloraba y lloraba y lloraba como es usted para orar contra su adversario está orando Señor Señor quémalo quémalo mátalo o está orando Señor conviértelo amén o cuando usted está orando por el hermano se mira usted a sí mismo tú Señor cuántas veces me has perdonado cuántas cosas tú Señor nunca nunca las tomaste en cuenta y no recuerdo un mensaje que estaba leyendo estos días no recuerdo si es si es el mensaje uno más grande que Salomón dice nosotros tenemos que llegar a la condición que Jesús estuvo en la escena ellos van a ver a Jesús en nosotros la gente que está viendo está viendo el reflejo de Dios que está en ti o estás peor que que cuando viene a la iglesia ya no voy a tomar el mensaje que teníamos yo le decía le decía que estoy contento porque la mañana Dios me habló del mensaje que me llegara allá en Constitución amén pero ahora esta mañana mi hermano estoy contento porque nos dio vuelta la tortilla puede que haya uno puede que haya uno ya en dos ya en cinco pero Dios está hablando por ello porque Dios quiere enderezarnos Dios quiere cambiarnos y lloraba y lloraba a Dios siempre entonces cuando yo oro por un hermano o oro por una hermana no estoy orando para que Dios lo mate estoy orando estoy orando para que Dios haga la obra en él que así como Dios tuvo tanta misericordia en él tenga misericordia para con él amén pero es que él nunca va a cambiar ¿qué te importa a ti? no eres tú el que lo cambia te hago la pregunta ¿has cambiado tú? ¿has podido dejar tus mañas tú? es Dios que saca las mañas amén dime has cambiado tus ojos ¿quién te lo ha cambiado? nadie puede vencer los ojos solo el Espíritu Santo tiene que sacar algo yo viví por años fumando mi hermano tenía los dedos amarillos de la edad de 7 años hasta los 22 años pero un día entré por aquellas puertas yo no supe lo que Dios hizo era una cosa mi hermano que me desesperaba y me escondía a fumar una desesperación un clamor algo tan fuerte adentro y yo estaba yendo a la iglesia metodista mi hermano pero cuando un día vieron entre poquillas puertas del mes de septiembre del 72 yo no sé qué es lo que hizo Dios pero yo sé que Dios saca los vicios Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén y hoy día va a llevar 44 años ya que Dios sacó ese vicio y doy gracias a Dios por ello pero yo le quiero decirle Dios saca los vicios Dios saca la concubiscencia de los ojos Dios nos saca el odio con el hermano no importa cuánto él hable mal de ti tú es quien no debe hablar mal de él dice lloraba a Dios siempre se requiere que cuando el creyente doble su rodilla aquí en la casa en la iglesia no haya nada de amargura adentro no haya nada escondido porque su siervo no dijo cuando tú tienes algo dice que él no escucha tu oración tu oración va a rebotar porque Dios está esperando que eso de allá lo arregle eso que hablaste lo arregle lo restaure Dios no te va a escuchar por eso dice en la escritura en los humanos que con la boca se confiesa para salud pero con el corazón se cree para justicia y cuando confieso significa reconocer amén entonces yo puedo ir a orar y ningún diablo me molesta porque el diablo viene a molestarte y en vez de salir mejor de la oración sales peor dice ¿por qué tengo tantos demonios que me van a molestar? lo reprendo y me sigue molestando no me dejan dormir es porque tu corazón tu corazón has permitido que entre amargura porque en tu corazón has permitido que entre algo que no debía haber entrado Dios saca el egoísmo hay una escritura que no la tengo creo que la anoté no, no no la anoté nada dice que nunca tú te ves debes tu mente debe sujetarse al programa de Dios no que tu mente tu mente tu deseo quiere que todo lo que Dios hizo se sujete a lo que tú eres no, no, no es al revés todo lo que yo soy debo sujetarme a la palabra y mientras no despierta esa expectativa yo no voy a ser nunca nada voy a seguir marcando terreno pero Dios espera que siempre tú te arrepientes mensajes sean divinos y a mí no me importa hermano cuánta gente cuánta gente los critique él tenía miles desde los tractores pero él siguió adelante nosotros en el caminar del evangelio vamos a tener miles de personas que están en contra de lo que está haciendo uno pero si usted tiene una visión de lo que le dio le ha mostrado sigue adelante le decía un pastor de Monterrey le decía si tú tienes una visión de lo que Dios te mostró y no tienes nada contra el otro sigue adelante Dios va a bendecir el propósito Dios lo bendice el egoísmo ¿cuánto dicen amén? amén a mí no me importa hermano cuánta gente la critica cuánto digan que ella no es la verdad porque cuánta gente en aquel día estaba diciendo que las sanidades eran del diablo yo mismo mi hermano cuánta gente de los mismos llamados unitarios en mi día me encontré que decían que las sanidades no eran del diablo y ahí estuve en el nacimiento de mi hija de mi hija Ruth la tía de mi tía Rebeca que murió de 96 años tenía sus piernas que no se podían mover de una escama terrible yo decía ¿cómo les pago? ¿qué puedo hacer? y el señor me llevó que orara por ella y yo con respeto mi hermano aunque leyendo este mensaje yo les tenía respeto unitario yo les dejaba que ellos hablaran nada más le dije tía le gustaría que llorara ya Jorge me dijo ora oré y al otro día la pierna salió sanita pero mi primo que era pastor ah no dijo ese fue el diablo y llegué a conversar con él tú crees que fue el diablo si el diablo echa fuera al diablo lo va a echar fuera tiene que ser Dios que lo eche fuera Dios es el sanador como Dios esta mañana tiene que sanar nuestra mente Dios tiene que sanar nuestra mente esta mañana sanarlo de las críticas sanarlo de la indiferencia sanarlo del egoísmo y sanarnos que podamos ver conciencia cierta y más bienaventurado que es el que da que es el que recibe entonces como era Cornelio aquí nos tenemos que sentir identificado piadoso temeroso de Dios con toda su casa y que hacía mucha limona al pueblo y oraba esa expresión me gusta y oraba a Dios siempre no importaba lo que sucedía acá él oraba a Dios siempre porque usted tiene que tener un objetivo claro esta mañana usted no está viniendo por mi reunión usted no está viniendo por todos los días con la reunión usted viene por ver a Dios y si yo estoy haciendo algo equivocado usted tiene la obligación de orar para que Dios me arregle mi hermano no debe enojarse tiene la obligación de orar hasta que yo lo vea porque Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos esta palabra no es para pelear esta palabra no es para contender esta palabra es para creerla yo antes contendía con la gente antes contendía con los pastores con los obispos pero después me di cuenta que era puro perder tiempo por eso que ni en Facebook ni en Youtube mi hermano a nadie le contesto mi hermano de los críticos lo dejo que critiquen lo dejo libre y cuando tuvimos aquí nuestro peor enemigo que tuvimos aquí que se llamó Gerardo Fierro se levantó yo le dije no te quedas una sola cosa le dije siéntate y luego se fue pero nunca me gusta criticarlo bastó una sola vez que me dijo que crees que te aseguró que fue Dios que está ahí le dije yo sal de aquí yo no acepto mi hermano no acepto una persona que ha estado años y saliendo conmigo que después se dé vuelta la chaqueta cuando su siervo dice esa fotografía en años 50 pasó por los mejores críticos y los mejores críticos y gente que no creía dieron el veredicto que esa fue luz que dio la cámara amén porque dio el mismo de ayer de hoy por los siglos voy a estar en la columna de juego allá en los días de Israel y los críticos estaban ahí sentados dígame usted que no criticaron ellos mi hermano dígame usted que no se al mar rojo están ahí parados y están volvámonos a Egipto que mejor va 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 los críticos van a estar siempre los burladores y para acá para eso sacaste Moisés de Egipto para que queramos encerrar en el desierto y en estas aguas y no sabían que Dios lo estaba guiando Dios tenía que mostrarle que él era Dios y llegó a Moisés mi hermano levanta tu hermano Moisés oró y las aguas de este mar se comenzaron a abrir asustados algunos el crítico siempre le busca explicación a los hombres naturales y donde estaban los críticos sentados ahí vivos mi hermano que no era mejor estar allá en Egipto que comer ajo y todo y aquí mira no tenemos nada estamos cansados de este pan la misma escena mi hermano la misma escena del primer éxodo la tenemos hoy día aquí mi hermano por eso que hay tanta gente crítica mi hermano obsoleta mi hermano que están y no están hay gente que está creyendo a Moisés y no está creyendo lo cree aquí con la mente pero no acá en el corazón oh oh Dios nos ayude y Dios nos demanda que debemos creer con el corazón no con la mente amén ojalá que esta mañana no tengamos ningún crítico aquí mi hermano pero si hay un crítico que se arrepienta mi hermano amén amén que ojalá esta mañana tengamos creyentes que tengan así dice el señor amén y sepan que Dios nos mandó un verdadero y que cuando yo diga estas palabras de aquí nadie se va en el rapto y no recibe ese y se lo digo con propiedad mi hermano nadie subió al arca si no creían en el mensaje nadie entró mi hermano a la tierra de Canaán si no creían en el mensaje que Dios les dio a mandar todos murieron en el desierto por eso que vemos que habrá mucha gente que quedan en el desierto hoy día mi hermano oh Dios nos ayude para que usted crea en esta edad que Dios envió a un profeta tiene que tener una así dice el señor porque cuando usted tiene una así dice el señor nunca lo va a colocar en el lugar que no corresponde lo va a colocar en el lugar que le corresponde amén 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 Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos estaba el mismo Dios de la gloria en plenitud hablándole y ellos estaban criticando estaban dudando estaba el mismo Pablo con la señal y maravilla de la nube de la columna de juego y ellos estaban dudando el crítico siempre será crítico y el creyente siempre será creyente amén amén ¿cuánto dicen amén? amén necesitamos que la gente se agarre de la palabra amén amén por eso me gusta esta expresión y oraba a Dios amén amén cuando ustedes vean que la cosa está más negativa y cuando ustedes vean que quizá el pastor está en contra de ustedes quizá los hermanos están miren váyanse a orar y Dios les va a cambiar la situación Dios cambia todo porque tú vas con sinceridad y ese pueblo estaba orando en sinceridad y cuando este hombre comenzó a arengarle ellos dijeron vos de Dios y no de hombre ¿dónde estaba el poder hermano? estaba en el pueblo amén 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 el pueblo tenía poder amén amén y oraron amén 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 y Herodes creo que fue el que lo arrengó amén y se agusanó mi hermano amén entonces si ustedes ven algo negativo en mí oren amén no para que me gusane sino para que me cambie amén amén ¿cuántos creen? ¿cuántos dicen amén esta hora? amén estamos aquí mi hermano para agarrarnos amén que no haya nada nada que no estorbe amén no importa que al que le diste una limona luego lo pillaste fumando no, no, dejas, lo dejas lo dejas no tiene importancia lo que tiene importancia es que tú lo diste a Dios amén lo correcto por eso que mucha gente no prospera no avanza más allá porque dan con retroactivo mucha gente diemba y no sabe no sabe ni para donde va la micro diemba por diembarnos no tiene que nacer de adentro por eso que si no ha nacido en usted mejor que en los diembos porque condenación va a estar recibiendo no bendito a que ese pastor se está haciendo rico con los hermanos y usted lo cree siga creyéndolo mientras que usted lo siga creyendo se está hundiendo yo no le puedo decirle todo lo que hago pero Dios es el mismo Dios es maravilloso Dios es grande hay muchos por ahí de aquí mismo salió hablando ah no que se flore todo lo que quiere la plata de ustedes que siga así usted ojalá si hay alguno aquí siga así por mano yo lo te espero ver mañana va a estar tocando la puerta y no se te va a abrir porque tu egoísmo te va a traicionar yo le he dicho a ustedes con sinceridad en mi corazón cuando yo era creyente católico iba y entregaba mi abuelita me dijo cada vez que trabaje anda a cegar tu ofrenda ahí a la virgen de los urnes y yo en cegar la ofrenda luego me lavaba con agua bendita y venía contento y nunca estoy enojado hermano que a esa edad de 14 años 13 años 15 años que me faltaba iba a dejar la ofrendita y alame con agua bendita nunca me he sentido mal amén porque uno lo hace siempre mirando a Dios pero cuando tú no lo haces mirando a Dios no naces de adentro va a tener problemas va a tener muchos problemas va a tener tantos problemas que cuando no te encuentras con dinero y tienes deuda pum 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 y si diezmo me voy a quitar esta deuda esta deuda no 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 mejor pago la deuda y luego diezmo es el error más grande amén 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 Cristo revelado en su pueblo si paga las deudas dice paga los diezmos primero y luego las deudas amén 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 y hay muchos creyentes que vienen al tres al cuatro suben y bajan porque les gusta primero pagar las deudas y a Dios lo dejan de lado amén cuando nosotros primero Dios amén 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 a todos los que les gusta youtube ahí puse todos los mensajes en youtube en la línea hebrea léanse bien el 7 y creo que aquí se les regaló todo el libro el libro de la colección hebrea y si no lo tienes pídalo amén 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 vive al tres y al cuatro es porque él es raquítico amén amén él siempre está mirando lo que él hace y a donde va amén 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 pero no mira más bienaventurados el que da amén amén y el que recibe amén 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 no ven que la bien la bienaventuranza o felices sean el que da es que no tiene nada escondido amén es que el que no siente envidia a nada amén él lo da no más amén 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 pero no gozamos como digo ver aquí a nuestra hermana Panchita a ver a nuestra hermana Menita ella lo hacía con todo el corazón y no le importaba nada no le importaba que aquí hablamos la hermana Panchita no le importaba que su esposo andaba curado o su hijo no estaban bien ella siempre lo hacía y quizás no tenía tanto dinero pero lo hacía amén y somos testigos amén amén no estamos contando el testimonio de otra persona son un testigo aquí nosotros amén 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 nosotros miramos a la persona y fallamos amén amén Dios le bendiga amén 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 Dios le guarde amén que Dios cambie nuestra actitud amén amén Dios Dios no ha fallado no ha fallado somos nosotros los que fallamos amén 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 si mañana siente el señor le habla y dice llévale un plato de comida al hermano vea una fuentecita yo le digo a mi esposa esas fuentes que venden helado guárdalas no las botes limpialas entonces cuando alguien venga a pedirte comida échale comida ahí en su historia a mi esposa tres tipos y he tenido tres, cuatro clientes conseguí ahora se han alejado un poquito guarda esas fuentecitas que son desechables pero guárdale y ahí dale comida no le comían cualquier cosa y dice si te pasan un plato sucio lávalo primero amén a ti no te guste ya que te iban a hacer comida sucia tienes que mirarte a ti primero amén oiga no puedo salir de aquí mi hermano amén pensé que cuando quede ronco iba a terminar ya me arregló la gorra amén entonces démosle gracia Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos la gente quiere ver a Jesucristo en mí que es lo que estoy reflejando de Jesucristo hacia el mundo que es lo que estoy reflejando de Jesucristo en mi barrio en mis vecinos o pasas tú y enojado que el vecino tiene las las cumbias todo el arma todo el chancho mi hermano y los muchachos modernos y llega a retumbar tú casi y bajo el pie enojado que es lo que estás reflejando en vez que tú vayas a orar yo les he contado esta experiencia que un día me puse a orar por mi vecino que arrendaban y Dios le quemó todo el equipo y cuando decimos semento humo me asusté yo y no le quemó el equipo hasta la mitad del volumen quedaron todos funcionando pero a mitad del volumen no los pudieron arreglar más y la vecina que estaba arrendando y el vecino se pusieron de mala conmigo y con mi esposa oh hermano y el juicio cayó mi hermano usted ya hermano Flores está contando esto por su asura no lo estoy contando por su asura porque mi esposa es testigo la quisieron involucrar si ella había hablado te acuerdas y yo la llamé a ella y llamé a la persona ¿lo dijiste? no le dije recuerde yo tengo un Dios ¡ah! ¡qué Dios! ¿sabes que la gente hacía? le dije yo tengo un Dios y Dios es juez y yo voy a orar para que Dios haga justicia si son ustedes los que están va a caer va a caer solo ustedes si es mi esposa va a caer solo mi esposa y de nuevamente me fui para adentro y conversé con mi esposa para asegurarme oye vieja ¿hablaste? no si no he hablado está bien porque yo voy a orar ¿usted cree que el juicio de Dios cae? ¡pruebe! me puse a orar ¿quién tenía la verdad mi hermano? no estaba pidiendo juicio para ellos ni para mi esposa estaba pidiendo que Dios se declarara y se declaró contra mis vecinos hasta cáncer la mamá le dio a ella así que un día ya lograron bajar la guardia ellos y logramos conversar con la vecina y oramos por su su cáncer y sanó mi hermano ¡aleluya! 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 oye hermano y ahora me llegaban potes de 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 manjar mi hermano oye yo el manjar soy si es cornuel hermano una vez mi esposa me mandó a guardar un manjar para que los niños no se lo comieran y mi esposa se equivocó mi mamá yo a las 3 de la mañana estaba sentado comiendo el manjar Dios siempre da mi hermano un día oré por un perro que llegó a la casa enfermo y oré por él después no lo vi más y vino un día el perro uno blanquito ven el acólico agradecido Dios el mismo de ayer y hoy nuestra oración tiene que ser sin egoísmo nuestra oración tiene que ser sin amargura nuestra oración tiene que ser sincera no tiene que haber nada escondido por eso que ojalá Dios nos dio la fuerza repito y nos vamos piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo lloraba a Dios siempre amén cree usted que algunas cosas se pueden reflejar en nosotros y que Dios permita más adelante se reflejen para otros que nazca de todo el corazón por eso que da alergia pero hoy día los restaurantes los grandes como votan la comida a veces tambores de comida los votos decía esto de un mensaje que toda la comida que votan los restaurantes en en Jefferson vino donde decía el profeta y se alimentarían a África hoy día se vota mucha comida y el pueblo también se ha puesto muy exquisito ya no puede comer sopa tallarine por mano claro menos va a comer esto que se espera con maíz como se llama fui choca mi hermano con colorcita arriba es que ese menos va a comer pantruca por mi hermano pero hoy día está acostumbrado a comer el pollo frito acostumbrado a comer la papa frita la cebolla frita el huevo frito y ellos mismos se están dayando el organismo pero nadie hace que se hace pantruca con huesito por mi hermano no porque la hermana ya tiene tiene problemas que amasar la masita estirarla cortarla tiene problemas ella tiene que estar con la olla caliente pum 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 tirándola no está con picro onda ya con todo rápido mi hermano está igual que el americano mi hermano ya no se hace no se cocina mi hermano están comprando todo eso oh que Dios no ayude en vez de que la mujer hoy día sea más activa está más floja mi hermano pero no le falta la teleserie por mi oh no le falta escuchar con oye el teléfono se ha transformado a veces en una maldición no en algo de Dios Dios no bendiga mi hermano estoy contento mi hermano amén ¿sabes por qué le digo que estoy contento? porque no pasa ni en mí hablar lo que he hablado así que damos gracias porque ha sido Dios hablándolo amén amén acá tengo todo mi mensaje mi hermano le he tocado solamente una parte así que Dios le bendiga Dios le guarde amén ¿están contentos esta mañana? amén ¿cree que Dios levantará más Tabita? amén ¿cree que Dios levantará más Cornelio? amén que este mensaje de enseñanza que ha salido esta mañana haga una vida mejor en mí Señor haga una vida mejor en mis hermanos y en mis hermanas porque estamos aquí Señor para mostrarte a ti que tú no estás muerto tú estás vivo Señor y estás vivo porque estás viviendo en nuestros corazones y en nuestros corazones aunque nuestros cuerpos nos han sido redimidos pero nuestro corazón ha sido redimido a través de esa sangre que tú derramaste el Calvario a través de esa sangre que ese ese soldado le incrustó en su costado y salió de ahí agua y sangre nosotros estamos siendo redimidos a través de agua y sangre le damos gracia porque vimos el bautismo estamos lavando en el lavacro del agua de la palabra Señor sella nuestros corazones séllenos con tu Espíritu Santo y ya nos fieles fieles creyentes fieles creyentes del Señor Jesucristo que demos buen testimonio de que Él vive y con nuestra vida estamos probando que tú vives Señor que está viviendo en mi corazón que está viviendo en el corazón de mi hermano en el corazón de mis hermanas y a ti te damos la honra y te damos la gloria gracias Padre levanta Tabitas levanta Cornelios fieles a tu palabra fieles a tu reino Señor te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza gracias dele gracias mi hermano dele gracias esta mañana de alguna manera Dios le ha hablado dele la gracia a Él dele la honra de la gloria dele la alabanza Amén Amén Amén. 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 Gracias Padre. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias Señor. Nuestro Padre, te bendecimos en esta mañana Te damos gracias Señor Porque seguro que tú nos ves Y nos corriges, nos hablas Señor, gracias Padre por hablarnos en esta mañana Ha sido bueno estar aquí Hay cosas que me han alcanzado Señor Quizás todavía en nosotros hay egoísmo Porque vemos el mundo como actúa Y nos olvidamos que no somos del mundo Somos de un reino Señor Y en ese reino se piensa distinto al mundo Ayúdanos Padre a aprender que Cuando damos tenemos que mirarte a ti primero Queremos agradarte a ti, no al que le damos Sino agradarte a ti Señor Así que si en algo hemos fallado De verdad decimos perdónanos Señor Pero ayúdanos a ser mejores Ayúdanos a cambiar Ayúdanos a corregir los errores Señor Ayúdanos a orar pidiendo Señor Cámbianos Saca nuestros egoísmos Materiales y espirituales Para que podamos compartir Las cosas que tú nos has dado Señor yo sé que tú nos has bendecido Señor Como dices a aquella edad Me parece Yo sé de tu pobreza Pero tú Pero tú eres rico Aleluya Hemos sido enriquecidos Señor Señor en tu palabra Así que en esta mañana más que agradecido Señor Gracias por estar aquí Gracias por permitirnos sentarnos en lugares celestiales Señor Señor Cuando estamos llegando nuevamente al final De un culto Oramos por tu pueblo Por los que han estado en conexión Bendice su vida Y que de verdad cada uno podamos examinarnos ahora Señor Yo sé que tendríamos algo unánime en este día Al decir Señor cámbianos Ayúdame Señor Ayúdame a vencer mi pensamiento egoísta Señor Y ayúdanos a ser como lo hizo Cornelio Y ayúdanos a las hermanas a ser como era Tabita Son ejemplos que están allí Señor Para probar que Cristo vive Él vive no por una frase de cliché Él vive porque su espíritu Su bondad Su amor Se manifiesta a través de sus hijos Así que ayúdanos en este día Muy contento Muy agradecido Señor Al regresar a casa Guíanos Señor de regreso a casa Guárdanos Padre Y danos fuerza Y que sea tu gracia obrando En cada uno de nosotros Oramos por nosotros Oramos por nuestras casas Nosotros representamos hogares aquí Señor Permítenos que podamos decir Yo y mi casa Quizás los míos no estén a mi lado Pero que yo esté mirando tu promesa Que la promesa es para nosotros Y para nuestros hijos Y para todo aquel que Dios llama Así que te damos gracias Bendice nuestro ministro en este día Y gracias Padre Por el amor que tú nos das Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Y usted dice eso Amén Gloria a Dios Gracias Padre Gloria a Dios Gracias Padre Me dan un minutito hermano Cortito Yo estoy muy contento Hoy día venía bien batallado Porque Cada no sé Cada cierto tiempo Cuando aro Me enfermo de un pie Siempre se me gustan Pero cuando estoy arando Estos días me pasa Que la tierra Si usted Se adelanta un poco La tierra se apelmaza Y a mí me gusta Que la tierra quede bien Entonces para eso Hay que ararla Me pregunto ¿Cómo está nuestra tierra? Hay gente que siembra Medio por ir saltando Pero uno Yo por lo menos Como es para mí Yo deseo Que esté buena la tierra Hay que trabajar Hay que sacarle el pasto No sé Por más Así que siempre me complico De un pie Pero gracias al Señor Que pude venir El diablo me decía Quédate en la casa Pero me acordé Que Dios nos hablaba A través de nuestro humano mardón Y dijo Bueno Si usted está enfermo Mejor que vino ¿Verdad? Entonces No nos olvidamos de eso Así que Acuérdense de vivir Para que salga Dios nos dé fe El profeta enseña Y dice No mire los síntomas No mire la promesa Así que ¿Usted está contento De esta mañana? No venimos a estar contentos Así que Porque Es verdad eso ¿Verdad? Cantemos Lo dejo en libertad Que Dios le bendiga Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Necesita ser cambiado En todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Necesita ser cambiado Necesita ser cambiado Renuévame 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 Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Recuérdame Señor Jesús Corre en mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Recuérdame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Recuérdame Señor Jesús Por hervir tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Recuérdame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Recuérdame Señor Jesús Por hervir tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón Necesitas 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 Amén. Amén. Amén.